Hoy vamos a hacer gazpacho, para eso vamos a cortar medio pepino, lo vamos a pelar y después lo cortamos de vuelta a la mitad. Con una cuchara le vamos a sacar todas las semillas y lo vamos a cortar en pedacitos. Para pelar los tomates vamos a hacer una cruz superficial en la parte de abajo del tomate y los vamos a poner en agua hirviendo unos 20 segundos más o menos. Los ponemos en agua fría y después le sacamos el cabito, los pelamos, cortamos en gajos y sacamos las semillas. Para pelar el morrón lo vamos a poner en una hornalla y lo vamos a ir dando vuelta hasta que se queme. Toda la piel así caliente lo ponemos dentro de una bolsa, lo llevamos a la heladera hasta que se enfríe. Lo pelamos, le sacamos todo lo negro, si queda un poco no pasa nada, le cortamos los extremos, la parte de adentro y sacamos las semillas. Cortamos la mitad para poner la preparación. En un recipiente ponemos el pepino, el ajo, los tomates, el morrón, una cucharada de vinagre, tres cucharadas de aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Vamos a mixear bien todo, puedes usar una mini pimer o una licuadora. Y servimos con huevo hervido, pepino o lo que más te guste.